¿Sientes que la envidia, los celos y las injusticias te rodean? Estoy aquí contigo, y quiero que imagines que mis manos amorosas se posan sobre tus hombros. Respira profundo, inhala mi amor y exhala todas tus preocupaciones. Querido hijo, visualiza un escudo de luz divina rodeándote. Este escudo es mi amor eterno, que te protege de toda maldad. Permíteme bendecir cada parte de tu ser. Para tu mente, te ofrezco claridad y serenidad. Que todo pensamiento negativo se disipe, y que la sabiduría divina guíe cada uno de tus pasos. Para tu corazón, te doy paz y amor. Que los resentimientos y rencores se transformen en compasión y perdón, llenando tu ser de luz y esperanza. Para tu espíritu, te ofrezco fortaleza y fe. Que las dudas y los miedos se conviertan en una fe inquebrantable, sabiendo que yo estoy siempre a tu lado. Cierra tus ojos y escucha con el corazón abierto. Siente como mis palabras se convierten en un bálsamo para tu alma, sanando heridas, disipando miedos y fortaleciendo tu espíritu. Bendición para tu mente. Quiero que te tomes un momento para enfocarte en tu mente. Imagina que cada pensamiento negativo, cada preocupación y cada duda se transforma en una nube ligera, flotando suavemente fuera de tu alcance. Visualiza como mi luz penetra tu mente, trayendo claridad y serenidad. Repite después de mí. Señor Jesús, confío en tu amor y protección. Llena mi mente de pensamientos de paz y sabiduría. Que cada idea negativa se disipe como el viento. Permíteme ver la verdad y la belleza en todas las cosas. Guía mis pensamientos hacia la esperanza y la fe. Aleja de mí, todo temor y confusión. Amén. Siente como cada palabra pronunciada libera tu mente de las cadenas de la duda y el miedo. Siente la paz que te ofrezco, una paz que trasciende todo entendimiento y que guardará tu mente en perfecta armonía. Bendición para tu corazón. Ahora, lleva tu atención a tu corazón. ¿Sientes pesadez, resentimiento o tristeza? Permíteme aliviar esa carga. Mi amor es más grande que cualquier herida y mi compasión es infinita. Visualiza tu corazón rodeado por mi luz, sanando cada grieta, cada cicatriz. Repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Llena mi ser de tu amor y compasión. Transforma el rencor en perdón y la tristeza en alegría. Que mi corazón rebose de amor por ti y por los demás. Aleja de mí todo resentimiento y amargura. Amén. Siente como tu corazón se ligera, como el amor fluye libremente, sanando y restaurando. Mi amor es tu fortaleza y en él encontrarás la paz que anhelas. Bendición para el espíritu. Finalmente, quiero que te enfoques en tu espíritu. ¿Te sientes débil, desanimado o perdido? Mi presencia te ofrece una fuerza inquebrantable y una fe renovada. Imagina que mi luz divina envuelve tu espíritu, llenándolo de energía y vitalidad. Repite después de mí. Señor Jesús, renueva mi espíritu con tu poder. Llena mi ser de tu fuerza y tu fe. Que las dudas y los miedos se disuelvan en tu amor. Guíame por caminos de justicia y bondad. Permíteme sentir tu presencia en cada momento. Amén. Siente como tu espíritu se fortalece, como una nueva energía fluye en tu ser. Mi amor es tu refugio y tu fuerza, y en mí encontrarás la guía que necesitas. Oración de protección y liberación. Ahora, quiero que juntos elevemos una oración de protección y liberación. Esta oración es un escudo poderoso contra toda envidia, celos, enemigos y injusticias. Con cada palabra, sentirás como mi poder te envuelve y aleja todo mal de tu vida. Repite después de mí. Señor Jesús, en tu nombre poderoso, declaro que estoy protegido por tu amor y tu luz. Aleja de mí toda envidia y celos. Desmantela las injusticias y los planes de mis enemigos. Rodea mi vida con tu escudo de protección divina. Llena mi hogar de paz y seguridad. Que tu justicia prevalezca sobre toda maldad. Amén. Siente como mi protección te rodea, como cada palabra fortalece el escudo que te envuelve. Nada ni nadie puede hacerte daño mientras estés bajo mi cuidado. Reflexión y gratitud. Toma un momento para reflexionar sobre todo lo que has pedido y recibido en esta oración. Siéntete agradecido por mi amor y protección, y reconoce la fuerza y la paz que ahora habitan en ti. Repite después de mí. Gracias, Señor Jesús, por tu amor infinito. Gracias por tu protección y tu paz. Gracias por transformar mi vida con tu luz. En ti confío y en ti espero. Amén. Permanece en este estado de gratitud y paz por unos momentos. Deja que mi amor impregne cada parte de tu ser, llenándote de una serenidad y fortaleza que perdurarán más allá de este momento de oración. Cierre y compromiso. Siempre puedes volver a este lugar sagrado de oración. En los momentos de dificultad, en las pruebas y desafíos, mi amor y protección están a tu disposición. Comprometete a buscarme y confiar en mi diariamente, y verás como mi presencia transforma tu vida. Antes de cerrar esta oración, quiero que sientas mi abrazo final. Imagina que te abrazo con todo mi amor, transmitiéndote una paz y una seguridad que sólo yo puedo ofrecer. Repite después de mí. Señor Jesús, acepto tu abrazo y tu amor. Prometo buscar tu presencia cada día. Confío en tu protección y tu guía. Amén. Que mi paz y mi amor te acompañen siempre. Estoy contigo hoy, mañana y siempre. En mi nombre, quedas bendecido y protegido. Amén.